La situación en la que estamos viviendo, a ver, entendemos todo el tema del COVID, la situación de todo. Únicamente pedimos dejarnos trabajar un poquito. A ver, ya no solo terrazas, sino aunque sea un interior un 20 o un 30%, vamos de cara al invierno, que es que la terraza tampoco la podemos aprovechar muy bien. Entonces, bueno, aunque sea trabajar un poco, es que dices, pues por lo menos aunque sea cubrir gastos, que tampoco pedimos nada más. Yo me apoyo a mis compañeros, mi hostelería, mi negocio también, porque si no nos dejas trabajar, no podemos trabajar. Al final tenemos que comer de este negocio. Tenemos que respetar todas las normas, como los pueblos como Alcaniz y los otros más grandes. Nosotros tenemos 180 o 200 habitantes en el pueblo y bajan 30 al bar. Y con este 30 personas no lo puedes dejar. Y encima bajan a turnos. No se juntan para que estén 20 en un momento o 30 en un momento. Siempre bajan 5 días, después los otros 5 días, porque este aforo es lo que tengo en la terraza. No puedo más. Vemos que cada vez se está sumando más gente, más colectivos de lo que es el mundo de la hostelería y del comercio. El domingo empezaron los distribuidores a colaborar y vamos viendo que poco a poco se va tomando conciencia del problema que supone para toda la comarca estas decisiones de control de horarios y de control de espacios. Es que se nos prometieron unas cosas que luego no se han cumplido. Simplemente es, no sé, es un poco una llamada de atención al Ayuntamiento de Alcaniz que cumpla un poco lo que se nos prometió. Ya no se ha pasado a cobro los trimestres de las terrazas, no se ha pasado a cobro lo de residuos. Todo esto que se nos prometió no se ha cumplido. Sí que es verdad que nos han puesto un precio reducido, pero de ahí a lo que se nos prometió dista un punto. Yo creo que son momentos de apoyar todos y de luchar todos en la misma línea. No pides nada más que nos dejen trabajar y que nos faciliten el trabajo. Si se crea alguna deuda yo creo que hay posibles soluciones a posteriori, pero ahora no es el momento. Creemos desde la asociación que no es el momento de cargar con más impuestos una situación que ya es por sí dramática para muchos del sector. Gracias.